El recorte que el Gobierno aragonés ha planteado para las comarcas centraba el Pleno del Bajo Aragón. Por unanimidad, todos los grupos aprobaban una declaración institucional para solicitar a la DGA que se mantenga para este año al menos la misma dotación que en 2015. Aunque todos los grupos estuvieron de acuerdo en elevar esta reivindicación al Gobierno aragonés, los distintos partidos matizaron su postura en este aspecto. El PSOE confía que el Ejecutivo de marcha atrás y que se reduzca el recorte. El Gobierno de Aragón está haciendo lo que puede con el panorama tan tremendo que dejó el anterior Gobierno que incluso con presupuestos aprobados ha llegado a retirarnos para el ejercicio pasado 100.000 euros a esta comarca, la comarca del Bajo Aragón, que en el presupuesto del 2015 dejó de presupuestar 100 millones de euros los que correspondían a las nóminas de noviembre y de diciembre de Sanidad. El par criticó, según el grupo, el juego sucio que hacen algunos partidos con las comarcas que considera fundamentales. Por su parte, el PP defendió la gestión de su partido en la legislatura anterior y criticó duramente esta decisión. Yo lo que realmente me preocupa, y me preocupa mucho, es que el señor Lambán en la legislatura anterior, sin gobernar, ya dijo que no estaba a favor de las comarcas y que parece que estén dando pasos para la supresión de la misma. Yo personalmente pienso que si realmente llega a cabo y no se enmienda de la forma que pueda funcionar la institución o se quite realmente las cifras que están diciendo, le va a correr un mal pelo a la institución, muy mal pelo. Desde Ganar consideran que de llevarse a cabo el recorte, la comarca debería ajustar los gastos de representación política. Creemos que en el caso probable de que haya recortes que se tengan en cuenta otros gastos menos necesarios o más superfluos, como puede ser, por ejemplo, el excesivo gasto que nosotros pensamos que hay en salarios de los órganos de gobierno, en el número que consideramos que es altísimo de consejeros. Además, Ganar presentó una moción para promocionar los lugares de interés geológico protegido del Bajo Aragón, que finalmente fue retirada por una confusión en la redacción. Además, se aprobó la creación de una bolsa de trabajo para administrativos.